Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Con motivo de los 53 años de la masacre de estudiantes ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en Ciudad de México, se llevó a cabo una caminata en la que participaron más de 5.000 personas, entre sobrevivientes del Comité Nacional de Huelga de 1968, estudiantes de la UNAM, el IPN, normalistas de Ayotzinapa y sindicatos, que concluyó con un mitin en la Plaza de la Constitución. Un grupo de unos 80 encapuchados agredieron a policías que el gobierno de la ciudad desplegó para custodiar la protesta y elementos de seguridad contuvieron al contingente anarquista con sus escudos. Antes de que estos llegaran a la explanada del Zócalo. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que existen algunas inconformidades en el censo realizado tras el paso del huracán Grace en comunidades de Veracruz, Hidalgo y Puebla. El titular del Ejecutivo ordenó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes crear un comité para que se encargue de ejecutar recursos para reparar caminos estatales y municipales dañados o en mal estado. Debido a las lluvias, en Guanajuato se reportan desbordamientos de presas y ríos en seis municipios del estado, con daños en viviendas, campos agrícolas, industrias, comercios, un deslave de tierra y la evacuación de familias. Mientras tanto, en el municipio de San Juan Mixtepec, en Oaxaca, las fuertes lluvias causaron el desbordamiento de un río que arrastró un vehículo. Además, se reportaron dos personas desaparecidas. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Zanzúa, señaló que en menos de un mes, ocho fenómenos naturales impactaron en tres estados del país. En el último corte, México acumuló 7.369 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, para un total de 3.678.980, así como 278.590 fallecidos. 614 en un día. Alrededor de cinco enfrentamientos se han registrado en menos de una semana entre militares, Guardia Nacional y sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, en los límites de Jalisco y Michoacán. En Oaxaca, después de una negociación que duró más de 12 horas, autoridades estatales y visitadores de derechos humanos, además de elementos de la Guardia Nacional, lograron la liberación del presidente municipal de Santiago Jocotepec, Rigoberto Carlos Escárcega Pérez, quien había sido retenido, golpeado y encarcelado por lugareños por corrupción. Unas 5.000 personas se manifestaron en la ciudad fronteriza de Tijuana, para exigir que se frene la propuesta de despenalizar el aborto en Baja California. Este domingo se llevará a cabo la toma de protesta de Samuel García, como nuevo gobernador de Nuevo León. La ceremonia está programada a las 18 horas en el Teatro de la Ciudad. En el mundo, policías de Ecuador fueron atacados a balazos este sábado por presos de la misma cárcel del puerto de Guayaquil, en la que el martes hubo un motín que dejó al menos 118 muertos, incluidos seis decapitados. Informó la institución policial sin precisar si hubo nuevas víctimas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!